Una iglesia al fin del mundo, que se vea en todo el mundo, es un orgullo para nosotros. Existe un lugar que se resiste al paso del tiempo. Un rincón mágico en el mundo, donde la geografía y la historia se entrelazan para formar un paisaje único. Un territorio de Bordemar que destaca por su mitología, gastronomía, artesanía y folclor. Por su gente de esfuerzo que trabaja el mar, la tierra, la lana y la madera. Un lugar que conserva un tesoro invaluable, un legado arquitectónico que ha perdurado por siglos, transformándose en emblema del archipiélago. Testigos del pasado, templos de madera que expresan una forma de vida única en el mundo y tradiciones que hoy se mantienen intactas. Iglesias que cuentan historias de fe, esfuerzo y cooperación. Reflejos de una visión de mundo que perdura. Paros que guían el camino en este intrincado territorio. Resguardada por sus comunidades, se erigen como patrimonio de toda la humanidad. Recording a quien seфiria a todasierung de la humanidad. Resguardada por sus comunidades. Gracias por ver el video.